¡Vamos a ver a todos por fuerte! El objetivo del mundialismo es que sea una buena experiencia, que la pasen bien, que conozcan nuevos amigos, muchos chicos se conocieron a partir del mundialismo, muchos padres se conocieron a partir del mundialismo y ese es el objetivo principal de esto. Es una buena experiencia, que siga para aprender y para mejorar y que se sigan haciendo muchos amigos. Eso es lo más importante para nosotros. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!